qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos aquí en farming simulator 19 mapa don diego y pues estamos aquí cerca del tele del terreno 11 y 12 el 11 y el 12 son nuestros los vamos a sembrar aquí en también el new holland ya lo vieron perdón el ford poderosísimo tractores vale cada centavo de lo que cuesta un poco gastón de diésel eso sí el combustible se lo lleva pero vean qué fuerza va jugando con esa enorme rastra y acá está el class acomodándose un tractor de menos potencia pero mucho más moderno que resulta igual de eficiente véanlo wow se ve genial eh y pues el 11 ya lo tenemos labrado ya metimos las rastras que acaban de ver y las brincamos de este lado al 12 y pues no sé de qué lo vamos a sembrar yo pienso que de algodón porque tiene muy buena rentabilidad y ahorita amigos vamos a vender muy buena parte de la cosecha que llevamos les quiero mostrar que aquí en el mapa ya cosechamos el 17 de de cebada el 22 el 36 y el 59 lo cosechamos de colza 52 de girasol el 46 lo cosechamos de sorgo y fíjense nada más todo lo que nos dio el sorgo eh ingresos por cosechas aquí están 463 mil dólares nos dio ya estamos súper endeudados eh ya debemos más de tres millones de dólares pero se van a ir pagando poco a poco ya tenemos empresas y gastos pasivos así que no hay ningún problema entonces llevamos 463 mil dólares generados y les quiero mostrar las empresas las acabamos de surtir de colza por más o menos 160 mil litros y ésta tiene 90 mil litros para producir colza aceite perdón y aquí 81 mil litros también para producir aceite van 3000 aquí de este lado en este este lleva 3000 3600 3625 ahí va aumentando va aumentando híjole ya no aumentó 3625 aumenta aumenta ahí está 3637 y esto lo lo separé porque voy a llegar aquí con un remolque y los voy a auto cargar así que está mucho más fácil ya tenemos algo ahí de colza esta apenas está funcionando fuera de cámaras la puse a funcionar y vean ya lo que lleva mil 863 litros así que vamos a dejarlas producir y nos vamos a ir a vender lo que tenemos primero vamos a empezar con el girasol el girasol está muy buen precio acá está el girasol y el girasol está déjenme les digo cuánto cuesta ahorita en molino de la estación del tren está en dos mil quinientos treinta y uno así que lo vamos a etiquetar y vámonos uy está bien lejos está muy muy lejos vámonos vamos a tapar con la lona ahí está y aquí para dónde le damos amigos para acá yo que sí verdad listo amigos ya llegamos vamos a descargar vamos a hacer aquí una maniobra para podernos acomodar y descargar en este silo todo este grano que traemos que es bastante es ciento sesenta y nueve mil litros a ver vamos a empezar por el primer remolque ahí es y descargamos vamos a ver cuánto nos genera te damos como 100 720 mil algo así como ven el casi en poderoso verdad por lo pronto voy a checar dónde vamos a vender el trigo y la cebada el trigo se vende en elevador de grano y la cebada en rancho ya mero ya mero se termina y vamos a descargar el otro y nos vamos a ir por el otro tracto con el otro remolque ahí es listo listo doscientos cuarenta mil del primer remolque y este yo que va a ser unos ciento ochenta no más o menos yo creo ya cuánto llevamos por ingresos el día de hoy ochocientos veinticuatro mil está muy bien ciento ochenta y ocho exacto más o menos lo que yo pensaba y nos vamos directamente al granero vámonos aquí al granero en este este mero y este trae cebada y trigo entonces quedamos que primero la cebada es en rancho que está muy en corto y el elevador de grano dónde está amigos es el que está hasta acá hasta arriba no híjole pues vamos a ir al elevador de grano y de ahí nos vamos a a rancho que es este a ver ese no es este es sí pues yo creo que sí nos vamos primero a elevador de grano y aquí recordemos que hay que descargar el trigo bueno pues vámonos no está ni tan lejos eh está más lejos del elevador de grano hacia rancho vámonos amigos a ganar más dinero listo amigos ya llegamos súper rápido por acá normalmente salgo voy a tratar de entrar el día de hoy por acá a ver si no me me atoro aquí y recuérdenme que vamos a descargar aquí en es el trigo híjole ya le vamos a regar eh dale ahí está el trigo ahora sí de trigo tenemos bastante eh trescientos ochenta y seis mil dólares perfecto uy uy el remolque rayos vámonos hacia a rancho llegamos a rancho amigos vamos a descargar la última parte de la cosecha que nos queda aquí se había quedado el el azul vamos a quitarlo y pues vámonos a ver cuánto nos dan por toda esta cebada amigos tengo la tentación eh ya llevamos un millón quinientos cuarenta y ocho súper rápido que descarga quinientos treinta y nueve mil dólares perfectísimo amigos bueno y ahora nos vamos a ir directamente aquí a vamos a ir aquí a ver cómo van estos cuates uy ya les queda muy poco eh bueno amigos pues como ya tenemos funcionando las empresas vamos a vender los terrenos que no necesitamos a ver este cuánto mide veintiocho hectáreas y este treinta treinta híjole será bueno quedarme con ese a ver dejen vendo este el veintidós lo vendo el veintidós vendo el treinta y seis vendo el cuarenta y seis vendo el cincuenta y dos cuánto tenemos ya tres millones tres millones trescientos cincuenta y cuatro y pues llegó la hora amigos vamos a comprar maquinaria este y bueno vamos a ver qué podemos comprar número uno lo que me urge lo que me urge lo que me urge son camiones y nos vamos a comprar le traigo muchas ganas a este a este camión de Kenworth carajo ya se me pasó qué onda este híjole este cómo me gusta es el Kenworth 680 2020 yo me imagino porque el 2021 salió completamente distinto y pues vamos a ver no no quiero defensa no hoy se ve súper genial eh a ver vamos a ver la más la más padrota la el motor más más grande que hay esos son los alcoba que me gustan dejamos con uno solo grande sí yo creo que sí el color principal es este a ver este uno no me gusta este a ver este se llama silver 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 este sí me gusta amigos y pues ya lo vamos a comprar y quiero que sepan que ya nos cobraron una tarifa de 4 mil doscientos veintisiete por traernos hasta aquí y eso se me hace genial amigos que potencia eh poder Kenworth por supuesto este lo vamos a dejar aquí a ver cómo está de adentro órale está súper padre de aquí de adentro eh aquí está la Aiton Fuller vean Aiton Fuller sí dice ahí verdad sí sí dice vean hombre está sensacional este camión eh me gustó bastante y lo elegimos también en la primer en la configuración más más alta vamos a comprar también a ver un remolque un remolque decente a ver mmm donde están los remolques están aquí le traigo ganas a unos dompes a ver este este me gusta este me gusta vamos a poner el acoplador trasero y así vamos a comprar dos aquí están vamos a ver a ver vamos a ver si nos enciman con este mod que luego les voy a traer un tutorial para comprar eh con un costo extra de envío este quiero comprar un tractor de la Que sea poderoso. ¿Cuál vamos a comprar? ¿Cuál vamos a comprar? A ver. Este de John Deere me gusta bastante. A ver, primero vamos a comprar este. Neumáticos anchos. Este de 342 caballos me gusta. Así está bien. Vamos a comprar. Ya tenía ganas de un John Deere. ¿Qué más vamos a comprar? Quiero comprar una muy buena camioneta. Estaba pensando en una Ram. Me gusta mucho esta marca. Iba a decir Dodge, pero no, ya no es Dodge. Ahora se llama simple y sencillamente Ram. Mucha Ford. Voy a comprar dos camionetas. Yo creo que sí. A ver. Uy, esta está bien fregona. A ver esta. Acopladores. Sí, nada más ese le vamos a dejar. ¿Así la dejamos o qué onda? Color de diseño. ¿La compramos negra? Y el color le ponemos negro. Uy, se ve tan genial esta. Bastante bien, eh. Y... Así la vamos a comprar ya. 69 mil. Está súper bien. Y luego me gustó también una... Una que es Ford. Que estaba viejita ya. Pero se ve que tiene unos semejantes... Ya saben que una potencia impresionante. A ver, déjenme la encuentro. Este camioneta del 86 se ve tan genial, amigos. A ver si la dejamos roja. No, no, no. Tinta está muy fea. Esta ya me gusta más, eh. Así me gusta más. A ver, vamos a poner en azul. No. Este color me gustó. A ver qué sigue. Este está mejor. Las llantas. ¿Cómo las vamos a comprar? ¿Así de grandotas? Ok. ¿La vamos a comprar en alguna? No. Así está bien. Y vamos a comprar... Vamos a ver si está el... Ah, carajo. No tiene para el cuello de ganso, amigos. Ahí es. Este es el que vamos a comprar. Acá tiene el acoplador también. Ese está bien. Ese está bien. Ford. Me gusta que diga Ford. Estas cositas también me gustan. Esto no lo necesito. A ver esto. Nada más o no. Ok. Lo vamos a comprar. 17 mil dólares. Está súper genial, amigos, eh. A ver. Y nos queda todavía mucho por invertir. Voy a ir quitando las cosas. Uy, no más. Uy, ya me encimé. Es de diésel. Sí, turbodiesel yo creo. Vamos a quitar la RAM. También de diésel. Qué genial se escucha, eh. Esto lo vamos a quitar también de aquí. Estoy gastando más dinero del que debería por las entregas a domicilio. Pero es una chulada esto, eh. Vámonos a la tienda y vamos a comprar sembradoras. ¿Cuál sembradora compro? ¿Cuál sembradora será bueno comprar? A ver. Voy a comprar o plantadoras. A ver, vamos a ver una que estaba aquí. John Deere. Esta. Esta me gusta. 27 metros de alcance. Y toda tiene un extra para agregar. Para agregar este. Fertilizante líquido. No necesitamos el GPS. Se vuelven súper caras. Y. Las llantas, ¿qué onda? Pues así. Vamos a comprar esta. Vamos a comprar dos igualitas. Y una la vamos a mover con ese tractor que acabamos de comprar. Y vamos a comprar este. Este me gustó. Este me gustó. Lo compramos también. ¿Qué más vamos a comprar, amigos? No tengo ningún remolque para esparcir este. Estiércol. A ver. Creo que este es el más padre, ¿no? Necesita muchísima potencia este. A ver, voy a comprar dos de estos. Está súper caro, pero está bien, bien potente este. A ver, vamos a ver. Y nos queda todavía para un tractor muy potente que quiero. Vámonos a los tractores grandes. Entonces, yo quería este desde hace muchísimo tiempo, amigos. Vamos a ver qué tal se comporta. Está genial, amigos, ¿eh? Yo creo que lo vamos a comprar así. 670 caballos nada más. No inventes. A ver, ¿qué más vamos a comprar? Quiero comprar un tractor pequeño de class. ¿Dónde está este class? A ver. Creo que no hay pequeños, ¿verdad? Bueno, este. Este sí. Lo vamos a ocupar para cualquier cosa de aquí de la granja. Así. Oh, qué padre está ese diseño, ¿eh? 140 caballos. Me parece bien. ¿Cuál más, cuál más? Quería comprar... Escargadores. Vamos a comprar este. Híjole. Ya está hasta acá la... Esta cosa, a ver. Voy a empezar aquí a mover los tractores. Hola, que está prendida la RAM, ¿verdad? Y ahora vamos a mover este. Qué padre está, ¿eh? ¿A carajo este no tenía contrapeso? ¿No tenía contrapeso este? Según yo sí, ¿no? A ver, vamos a buscarlo otra vez. Ah, carajo, ¿dónde está? Ya se me perdió este. No, pues al parecer no, amigos. Ese ya está muy pesado. Y ya tenemos remolques. Otro tractor que quiero comprar es el... A ver, ¿será bueno comprar este? El Serion, ese me encanta también. A ver, a ver. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué onda, lo compramos, amigos, o qué onda? 422 mil. Ok. Lo vamos a comprar. Y vamos a empezar a comprar todos los... 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 Los contrapesos de los tractores, amigos. A ver, primero que nada, el Yondir. Este. Vamos a comprar este. Vamos a comprar otro igual. Para el class. Este es de 900. Este suena mejor. 2200. Ahí está bien. Había otro chiquito class. De 600. Este. Y vamos a ver. ¿Qué onda con... ¿Qué me hace falta? No, pues yo creo que ya está todo, amigos. Bueno, amigos, pues... Ya nos hicimos de mucho, mucho equipo. Estamos listos para ir a sembrar. Y ahorita vamos a aprovechar. Vamos a probar este. No, a este no. Ahí sí, Ñondir. Las vamos a preparar para la siguiente siembra. Que padre está este tracto, este tractor, no tracto, lo vamos a dejar aquí, vean nada más que enormes están estas sembradoras amigos, muy muy grandes que están. Esa cosa se aburrió, lo puede perfectamente. Pues como ven amigos, ya tenemos más equipo y nos vamos a ir directamente aquí con estos tractores que están, ya acabaron estos. Listo. Pues bueno amigos, eso fue todo el día de hoy. Bien, nos gastamos nada más y nada menos que 3 millones de pesos, mejor dicho de dólares. Quiero que sepan que las vacas van bien, están, hace falta un poco de limpieza, pero miren, llevamos 69 mil litros de leche y purín y estiércol van más de 231 mil. Así que pues, pues eso fue todo el día de hoy amigos, nada más venimos a cosechar, perdón, a arrastrar, a echar a andar las empresas, porque les hacía falta colza, a vender los productos, porque nos tardamos bastante tiempo vendiendo los productos y pues a comprar toda la maquinaria necesaria porque nos vamos a poner a trabajar en serio. Entonces, pues eso fue todo amigos, nos vemos en el próximo video, que sigan pasado un excelente día. Hasta luego.